Saludos desde Infocuba. Bienvenidos a una nueva edición de noticias. Un grupo de familiares de cubanos detenidos en la frontera de Estados Unidos con México se manifestaron este 4 de diciembre contra la deportación de estos migrantes y solicitan una segunda oportunidad para quienes han huido del régimen castrista, bajo el lema no deportación, segunda oportunidad, los cubanos residentes en Miami pidieron a los congresistas que los representan que abogen por la liberación de sus compatriotas. Una de las mujeres presentes en la protesta aclaró que no pueden permitir que sus allegados sean devueltos a Cuba porque allí podrían incluso ir a prisión. La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler y dos familiares de presos políticos del 11J, fueron víctimas de represión castrista. Este domingo, luego de salir de la sede nacional de esa organización ubicada en Lodon, La Habana, así lo denunció el opositor Ángel Moya Acosta a través de sus redes sociales, acotando que las víctimas fueron arrestadas por paramilitares castristas luego del mediodía de la jornada dominical. Entretanto, es importante mencionar que, horas antes del arresto, el mismo expreso político había denunciado que el régimen y sus esclavos habían colocado un contenedor frente a la sede de las Damas de Blanco como un instrumento de represión, y es que, desde enero de este año, la represión contra las Damas de Blanco ha aumentado significativamente, justamente desde que Berta Soler anunció el regreso del movimiento opositor a las calles para orar y exigir por la libertad de los presos políticos de la isla. El sistema de salud en Cuba sigue siendo un desastre, a pesar de que el régimen busca esconderlo y vender a la isla como una potencia médica y una vez más quedó en evidencia al ver como la falta de insumos continúa azotando a los hospitales, en esta ocasión, trascendió un nuevo caso que demuestra la decadencia del sistema hospitalario en Cuba, cuando médicos del Hospital Provincial Antonio Loace Ciraola en Ciego de Ávila tuvieron que usar una caja de cartón para tratar un esvince en un niño de 10 años ante la falta de tablillas de yeso, así lo denunció la mamá del pequeño, quien consideró como una falta de respeto que en la supuesta potencia médica de Cuba ocurran este tipo de situaciones, cuando la dictadura comunista se mantiene vendiendo la salud de la isla en el exterior como, la mejor, los comentarios de los cubanos en las redes no se hicieron esperar, hubo quienes coincidieron con esta madre cubana y consideraron este hecho como una falta de respeto mientras que otros afirmaron que mientras la dictadura se mantenga en el poder no habrá mejoras en el sistema de salud. No es primera vez que este tipo de situaciones ocurren en la falsa potencia médica de Cuba, ya que en otras ocasiones también se ha denunciado que usan cartón para tratar fracturas ante la escasez de yeso en la isla comunista. Magnolia Aguilar Luján, residente Cienfuegos, estalló en internet porque desde hace casi un mes su casa está inundada de aguas albañales y exigió a las autoridades provinciales una solución a su problema. Aguilar Luján explicó que en vivienda y acueducto no se ponen de acuerdo en quién tiene que asumir la destupición de la fosa y la única justificación que dan es que las deudas de las empresas no permiten ejecutar la obra, no nos podemos bañar en mi casa. El edificio por detrás está lleno de excrementos, la mierda se ha desbordado para los cuartos, no hay quien coma ni duerma, lamentó. El hospital provincial Gustavo Aldereguía Lima, de Cienfuegos, vuelve a estar en el centro de la polémica, luego que se compartieran imágenes de la tupición en los tragantes de una sala de cirugía, los vertederos de los baños están tupidos de agua con sangre, es una falta de higiene total lo que hay en ese lugar. Escribió en Twitter el periodista cubano Mario J. Pentón, tras recibir la denuncia, con la publicación compartió cuatro imágenes que muestran el estado de ese hospital, con charcos de agua, basura acumulada, humedad en las paredes y vertederos con agua putrefacta, sin embargo, el periodista destacó que la zona para extranjeros se mantiene limpia y la atención del personal es excelente. Un cubano que se identifica en las redes sociales como Juan Carlos Pérez Pérez denunció el desabastecimiento en una tienda en moneda libremente convertible MLC de La Habana, Pérez mostró como una tienda recaudadora de divisas en el municipio Cerro, tiene las neveras de productos congelados completamente vacías, a ellos no les importa si tienes que comer o no, si resuelves o no, solo les importa tu moneda fuerte, lo demás no es su problema, sino tuyo, no a las tiendas MLC, abajo la tiranía, dijo Pérez, una persona comentó su publicación y aseguró que en otras visitas hechas a esa tienda en MLC le ha ocurrido lo mismo, esta semana otro cubano denunció que no solo hay desabastecimiento en las tiendas en MLC, sino también robos por las multas que imponen algunos trabajadores a los clientes, pues se dan casos frecuentes de cobros de productos por encima de lo que realmente valen, el método que usan en caja es marcar el código de barras de un artículo y hacen como si el escáner no pudiera leer el del producto original que quiere llevar el comprador, luego pasan el escáner en una tablilla previamente preparada con algunos códigos de barras, en ese momento escanean el código de barras de un producto más caro, la persona que hizo la denuncia de este tipo de estafas también explicó que las cajeras hacen una evaluación visual de la posible víctima y por lo general eligen a ancianos, personas con prisa, gente que compra variedad de productos y a quienes van acompañados por niños, si logras darte cuenta de la estafa simplemente se excusarán culpando al escáner. El dramaturgo cubano Irán Capote denunció un aumento de los asaltos en Pinar del Río y aseguró que hay miedo en la población, los asaltos en la ciudad de Pinar del Río continúan y creo que con más fuerza en espacios del mismo centro de la ciudad, la calle Martía Oscuras, el comentario de boca en boca es el mismo, a recogerse después de las 5 de la tarde y para el asombro de todos, no hay policías en las calles como hace un tiempito, dijo Capote en Facebook, más de un centenar de personas reaccionó a la publicación del artista. Algunos cubanos critican a la PNR y aseguran que los policías cubanos sólo se están dedicando a reprimir las manifestaciones y a perseguir a las personas con ideas políticas diferentes. Madre de Andy García Lorenzo se mantiene firme en la lucha por la libertad de su hijo, nunca voy a dejarlo solo, a través de un escrito en Facebook, la mujer mencionó que, en Cuba, miles de delincuentes caminan a sus anchas por las calles del país, mientras que su hijo, así como muchos inocentes, hoy en día permanecen encerrados en unas mazmorras sin haber cometido ningún delito. Asimismo, la madre de Andy García Lorenzo aseguró haber sido ingenua al creer, en algún momento, que los abogados se harían cargo de la situación de los presos políticos, o que la verdad saldría a la luz más temprano que tarde. Finalmente, Tyri Lorenzo acotó de manera contundente que no cesará en la lucha por su hijo y que no existe ninguna artimaña inventada por la dictadura que la pueda callar en estos momentos tan dolorosos para toda la familia.